...terrorismo. Y el desastre que causó... ¿Quién causó el desastre en Irak? Es difícil responderlo. Hay algún ciudadano en el mundo que no puede responder quién causó el desastre en Irak. Yo no creo. Lo causó los Estados Unidos de Norteamérica, en época de Bush, con un falso positivo, como se dice por allá. Con una mentira. Se metieron y destruyeron a un país que es cuna de la civilización. Está descuartizado en 20 pedazos. Apoderado del terrorismo más cruel que se haya conocido. Ni en las películas de terror uno podría imaginarse que pudiera existir tanta, digamos, inhumanidad como el terrorismo que ha surgido ahí. ¿Quién destruyó a Libia? Habría que preguntarse. ¿Quién bombardeó a Libia? ¿Quién asesinó a más de 100.000 Libios? ¿Quién derrocó a un régimen de gobierno, más allá de la opinión que cualquiera pudiera tener? Pero que había garantizado los más aptos estándares de desarrollo económico y social de toda África, en Libia. Y que era puntal de estabilidad de más de 20 países de África y que había sido fundador de la Unión Africana, con el líder Gaddafi. ¿Quién destruyó y asesinó a Gaddafi? ¿Quién destruyó a Libia? ¿Y qué es Libia hoy? Un país descuartizado. Los grupos terroristas controlan los pozos petroleros y venden el petróleo. ¿A quién se lo venden? ¿Dónde están las cuentas bancarias? ¿En qué banco están las cuentas bancarias de los terroristas que controlan el petróleo de Irak y controlan el petróleo de Libia? ¿Quién quiere destruir Siria ahora? ¿Quién bombardea Siria? ¿Quién financió a los terroristas que están destruyendo Siria? Entonces son grandes preguntas que tienen grandes respuestas. Y afortunadamente, al lado de ese mundo de la guerra, que quien paga las consecuencias son los pueblos. Pero yo también te puedo decir, quien paga las consecuencias de los desastres que han hecho los Estados Unidos es Europa. Porque Europa está recibiendo miles de migrantes y no saben qué hacer. Yo estuve hablando con varios cancilleres que vinieron de Europa y yo les pregunté qué van a hacer. No saben qué van a hacer. No saben qué van a hacer. Con los pobres de la tierra, que vienen de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, de Túnez. No saben qué hacer. Estados Unidos ha creado un desastre, un caos. Y pretende crear otros caos en otras regiones del mundo. Usted acaba de salir de la reunión con Vladimir Putin y usted en el inicio de la conversación ha mencionado ese tema que también es crucial. Entonces, ¿qué podría contrarrestar ese tal de Morrusia, Venezuela, esos altibajos en el mercado de petróleo? Y entonces, ¿qué efectos se podría ver? ¿Qué medidas se podría tomar ahora? Y si hay algún trasfondo político en todo eso, un juego político en esos cambios en el precio de petróleo. Lo que hay es una guerra de precios ahorita. Una guerra económica. Y uno de los componentes es la guerra contra Rusia y contra Venezuela. Es uno de los componentes. Pero en general ahorita, de lo que se trata es de hacer un reposicionamiento de una nueva estrategia de coordinación para la defensa del mercado petrolero. Ahora, en enero ya conversamos con factores OPEP, con Rusia, de enero para acá se logró una estabilidad importante cercana a los 56, 60 dólares el barril. Y de repente entró en esta fase ahorita de inestabilidad total que perjudica no solo a los productores de petróleo, perjudica a todas las inversiones petroleras en el mundo entero, incluyendo en Estados Unidos. Y perjudica a la economía mundial. La economía mundial le conviene precios estables. Y hoy por hoy, para que haya inversión petrolera que garantice los próximos 50 años inversión energética, les conviene precios por encima de 70 dólares el barril como mínimo a la economía mundial. Así se lo dijimos al presidente Putin. Él está de acuerdo. Todos los factores de OPEP están de acuerdo. Y nosotros vamos a proponer un conjunto de iniciativas que se van a conocer. El presidente Putin y yo nos hemos puesto de acuerdo en algunas iniciativas que vamos a adelantar, se van a conocer cuando estén en pleno desarrollo, para lograr la estabilidad del mercado petrolero. Y decimos desde Venezuela, el mercado petrolero pudiera fácil funcionar para los meses y años que están por venir con una banda entre 70 y 80. 70 y 80, por lo menos, una banda de estabilidad que permita que todas las inversiones petroleras en el mundo, en el mundo entero, se garanticen para los próximos años, haya estabilidad económica y no sea un factor de inestabilidad. No se debe utilizar el petróleo para hacer guerras políticas, ni ideológicas, ni económicas. El petróleo debe estar por encima de todo eso porque es la energía que mueve el mundo. Yo denuncié en la Asamblea Nacional, con documento en mano, un documento del Pentágono y del Ejército de Estados Unidos, que sobre Venezuela se estaba preparando la operación Tenaza. Hubo un cambio de gobierno en Guyana y se nos lanzó con el tema del Ezequivo. Y ya hemos reaccionado. Y yo dije, con la diplomacia de paz vamos a lograr los objetivos, y los estamos logrando. Neutralizar la amenaza de guerra que nos querían lanzar desde Guyana. Y digo lo mismo con Colombia. Yo denuncié que en el documento de los Estados Unidos escribían todo esto que está pasando. Todo este libreto, toda esta novela que han armado la oligarquía bogotana contra Venezuela, contra el gobierno bolivariano, contra nuestra historia y contra mí. Toda esa novela estaba escrita ya en los documentos del Pentágono y del Ejército de los Estados Unidos del Comando Sur. Y en aquel momento el presidente Santos dio aparentemente un paso diplomático. Yo llamo al presidente.